Y justamente, Rosalío, de este tema de la ruta intermunicipal de Arteaga, Luis Duro nos preparó una nota porque, pues sí, yo no estaba acá, pero vi que se armó la de Dioses Padre con el tema de la ruta de Arteaga. Y fíjate que más, bueno, sí obvio es ayudar a la ciudadanía, pero es una protesta, están trabajando bajo protesta estos choferes y el mismo concesionario de la ruta de Arteaga, por eso van a estar cobrando cinco pesos nada más el día de hoy a los usuarios, siendo que su recorrido vale entre los cinco y los diecisiete pesos, dependiendo de la cantidad de distancia que vaya a recorrer el pasajero. Vamos a ver la información. La ruta Arteaga circulará este lunes de forma habitual, pero con una tarifa especial de cinco pesos para todos los usuarios y cualquiera que sea el recorrido, esto a manera de protesta contra el municipio de Saltillo por el cambio que se pretende hacer en la ruta que evita la entrada a la zona centro. El dueño de las veintiséis unidades que componen la ruta intermunicipal, Leopoldo Mendoza Córdoba, aseguró que la tarifa de cinco pesos será solo por este lunes y es una forma de ayudar a la ciudadanía. Porque no hemos tenido ninguna respuesta del municipio de Saltillo, entonces para ayudar a los usuarios de Arteaga, porque sí nos han exigido mucho el día de hoy, casi quieren explotar los teléfonos. El concesionario señaló que aunque esta tarifa representa una pérdida para él, por lo menos le alcanza para pagar el sueldo de los operadores de la ruta y beneficia a la economía de los usuarios. Pues más pérdida voy a tener si me dejan por Corona, porque nos van a cambiar la trayectoria. En lugar de irnos por Pérez Treviño, nos están mandando por Corona. Por Corona no hay nada de pasaje. Explicó que la mayoría del pasaje que aborda el camión sobre la calle Pérez Treviño son personas que se dirigen a Ramos Arispe o a sectores de Saltillo por donde pasa dicha ruta. Al cambiar el trayecto, estas personas tomarían otras opciones. Es por ello que este lunes se espera tener una reunión con personal del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo para llegar a un acuerdo que beneficie al concesionario y a los usuarios. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón. Todo depende de esa reunión, Aracelía. El día de hoy va a ser muy importante. De la de hoy con Héctor Gutiérrez Cabello, el director del Instituto Municipal del Transporte y el concesionario. Lo importante hoy para la ciudadanía es que sí está funcionando la ruta como habitualmente. Cinco pesos, mañana, Dios dirá. Hoy hasta salen ganones los usuarios. Cinco pesos y todavía pasa por Pérez Treviño. A donde vayan.